El Tribunal Supremo de Elecciones ya inició la impresión de más de 7 millones de papeletas que se utilizarán en los próximos comicios nacionales, a celebrarse el 6 de febrero de 2022. Se imprimirán 3.541.908 papeletas para presidencia y vicepresidencias de la República, e igual cantidad para diputaciones. Ese es el número de personas inscritas en el padrón electoral costarricense. La papeleta blanca será utilizada para elegir los puestos de presidencia y vicepresidencias, y medirá 8.5 por 15 pulgadas. En el caso de las diputaciones, la papeleta para elegir estos cargos será de color celeste, con una dimensión de 8.5 por 11 pulgadas. La papeleta presidencial incluirá 25 candidaturas, y en la de diputaciones, la distribución varía según sea la provincia. Por ejemplo, San José y Cartago tendrán la mayor cantidad de agrupaciones con 29 y 28 postulantes respectivamente. Por su parte, las de Heredia y Punta Arenas son las que cuentan con menos partidos que son 25 postulantes. El Tribunal Supremo de Elecciones espera finalizar la impresión de papeletas durante la última semana de diciembre. En las próximas elecciones, se elegirá un presidente y dos vicepresidentes de la República, y 57 diputaciones para Asamblea Legislativa. Asimismo, en este proceso participarán 36 partidos políticos, 25 de carácter nacional y 11 provinciales. El costo total de la impresión ronda los 600 millones de colones, 400 millones para la primera vuelta, y ante un eventual balotaje, se tienen destinados cerca de 200 millones de colones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!